Música Doctor Darío Laguado, agente liquidador de la mercadería Justo y Bueno Doctor Laguado, hay una pregunta que se hace en muchas personas ¿Qué pasó con Justo y Bueno? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas ¿Qué pasó en el momento en que se arrodilló? Pero tal vez la pregunta puede entenderse es ¿Por qué se arrodilló Justo y Bueno? No, a mí me gustaría empezar por ese panorama ¿Por qué se arrodilló o qué pasó con Justo y Bueno? Fracasó por las siguientes razones que son muy mías O sea, esto de ese solamente a mi lectura del caso Primero, cuando se inicia la pandemia La administración, los líderes empresariales de esa organización Entonces pensaron que abrir nuevos locales era inteligente Y abrieron, entiendo que 300 locales Pero la respuesta del mercado y la respuesta, digamos, de las autoridades sanitarias Fue diferente Porque prácticamente la población quedó enclaustrada Entonces lo que se fortalecieron fueron los domiciliarios Entonces las cadenas que no tenían una estrategia domiciliaria muy desarrollada O no tenían capitales de apoyo y de respaldo muy grandes Entraron en crisis Y eso pienso que es un elemento que perjudicó grandemente el éxito del proyecto El segundo acontecimiento que fue gravísimo Delicados para todos Pero para esta entidad más que otras Fue el tema de los paros y los bloqueos de rutas en el Valle del Cauca ¿Por qué? ¿Por qué les causó tanto? ¿Muchos de sus proveedores venían del Valle del Cauca? Muchos proveedores venían de esa región Y además pues las cosas importadas venían también por esos puertos Y empezó a tener desabastecimiento Tercer hecho que es un hecho que deberá analizarse en la universidad Cuando digo universidad me refiero a la universidad con mayúsculas Todas las universidades deberán preocuparse por eso Es el gobierno corporativo en esa organización Este era un proyecto En el que la máxima autoridad era un ser humano Que en el cual se radicaban simultáneamente Las decisiones, los poderes, la responsabilidad, la consejería El liderazgo y la autoridad Todas las virtudes y defectos se concentraban en un individuo No había contra directiva No había asamblea Había una persona muy inspirada Pues siente muy bien intencionada Y con una visión del mundo Y con una visión del mundo De... 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 El 98, 99% de las acreencias Y la suma de créditos reclamados se acerca a los 900 mil millones Hemos notado que hay muchos acreedores Que habiéndose presentado en la etapa de la organización ¿Cómo han manejado ustedes el tema del talento humano que tenían justo y bueno? O sea, su deuda, su seguridad social, todo esto El doctor Marco Gerardo Monroy Quien, siendo acreedor Se empeñó en establecer un salvamiento mínimo para él mismo salvarse Entonces él organizó una compañía que se llamó Plan B Y Plan B empezó a llevarse a algunas de estas personas De todas maneras el daño o el impacto social es grande Es muy fuerte Porque de un grupo de trabajadores de 7000 Posiblemente 3000 encontraron destino en otros lugares Pero si quedaron descalzos Quedaron personas que verán buscar otros destinos Porque ya aquí no encontraron posibilidad Las atrevencias de ellos, sus reclamaciones, salarios ¿Cómo y su manera? ¿Cómo lo ve usted como agente de liquido? Los trabajadores tienen el primer lugar Son preferidos en el plan de pagos Es decir, prácticamente todo lo que se recaude Por cualquier causa Debe destinarse preferencialmente a atender los derechos de los trabajadores Nosotros hemos pensado que debemos privilegiar a las madres en lactancia Personas que afrontan embarazos de alto riesgo Personas que están afrontando tratamientos de diálisis Tratamientos de carácter oncológico, cardiovascular Procesos de ortopedia Fisioterapia, todo este tipo de cosas Esas personas forman un grupo especialmente privilegiado Junto con los administradores o líderes del sindicato En favor de ellos hemos pagado la cobertura médica O sea, lo que son EPS y aportes pensionales A los otros trabajadores no Porque ellos terminaron sus contratos Y ellos se metieron las indemnizaciones Pero ellos quedaron sin cobertura médica Mientras que los 300 aportados quedaron de alguna forma amparados En la liquidación Doctor, luego hago una pregunta ¿Usted sí encontró plata? ¿Los propietarios de Justo Humano sí dejaron algo de plata? Los propietarios que se encontraron Realmente los vinimos a recaudar O a localizar en las cajas fuertes Que estaban en cada local Pero las cajas registradores Realmente tenían muy poco dinero Y en parte el dinero que pudo estar disponible por venta Se fue escapando Esos dineros no fueron representativos Y se consumieron en el pago de los mismos trabajadores Que atendían los locales Además hubo una desbandada muy grande Porque los trabajadores fueron retirados el 4 de agosto Entonces nadie quería volver en el 5 O sea, 1057 locales quedaron a la mano de Dios En cosa de minutos Abandonados A la suerte, a la buena suerte Y fueron vandalizados Muchos fueron atacados Vandalizados De una manera más espantosa Esa es una gran pregunta de la que se hace ¿Qué pasa con los dueños de estos locales? ¿Qué pasa con las deudas? Acomularon 18 meses de deuda Y Tan pronto comenzó la liquidación Prácticamente todos los arrendadores Clamaban Porque se les devolviera el local De inmediato Pero Justo y bueno No podía Atenderlos con la velocidad que era deseable Por una sencilla razón No había No teníamos trabajadores ¿Cómo? Hacíamos las diligencias en 1054 154 o 57 locales Para hacer las actas de entrega La entrega de llaves Una cosa muy simple Pero era muy complicado Llegar a 29 departamentos Si no estoy mal Era superante complicado Y ahí fue Cuando vino La presencia de este acreedor Que empezó a colonizar de sus locales Y de los que íbamos entregando Le empezó a tomar algunos Pero Pero Tuvieron estos Estos arrendadores Otra dificultad Es que muchos locales Caeran con mercancía Con estantería Góndolas Y equipo Que era propiedad De terceros proveedores Que habían financiado Esas estanterías A través de contratos Delísimos De renting O sea que El nuevo El que aprovechó El negocio Fue donde habían Estanterías propias De justo y bueno Donde habían cosas Con las que sabía Que el local Podía quedarse Pues bueno O simplemente Hubo proveedores Que también abandonaron Y dejaron todo ahí Pues muchos proveedores Se han abandonado Lo que se nos convierte En un problema Grandísimo Porque siendo cosas Que no podemos Disponer de esos bienes Ok Los dueños de locales No pueden apropiárselos Porque son bienes ajenos Pero Para el financiador De esos bienes Recoger 2.500 metros De estantería Por ejemplo Que es el caso Con que esto De alguna entidad Que están dispersos En mil lugares Tiene un costo Violento Inmenso Entonces Prefieren De pronto Perder eso Porque más caro Les resulta En la recuperación De estas cosas Doctor ¿Cómo vio usted Ese escenario Que al tiempo Que estaba En la superintendencia Con el doctor Rodríguez Dio chances Dio oportunidades Pero como veían Ustedes Todo Porque se habla Hasta de paquetes Chinos Que llegaron Y no salieron Con nada Para salvar A la cadena Yo pienso Que Para no ofender A nadie Ni a ninguna Nacionalidad Si hubo Un cuento De las mil y una noches Porque En un instante Se empezó A pregonar Que ya venía El titular El dueño Del cheque Que en ese tiempo Se habló Se estimaba En 100 millones De dólares Idóneo Para el salvamento Total De la cadena Nunca llegó Ese cheque No llegó Entonces hubo Como mucha Mucha capacidad Para hablar Y poca capacidad Para hacer las cosas Entonces Pienso que Que aquí Queda también Una gran lección Esto tiene que ser Objeto De estudio Por la universidad Y por los gobiernos Ellos tendrán Que pensar Las autoridades Tendrán que pensar Es necesario Establecer un precio Para el mentiroso O sea Que le cueste Al que abre la boca En vano Le debe Generar algún costo El sistema Actual no lo contiene Basta Alzar la mano Y decir Que se va A proponer Una forma De salvamento Y con eso Hay que concederle Ese derecho Esa oportunidad ¿Cuánta plata Cree usted O estima usted Que se lo dio Recaudar? ¿A cuánta gente Cree que le va a pagar? Nosotros Seamos la esperanza De recaudar Por la marca Justo y bueno Una suma importante Tenemos 50 marcas Una valiosísima Que es justo y bueno Que tuvo mucho prestigio Muy acreditar el mercado Y otras marcas Que son secundarias Que eran marcas De productos Que tal vez no alcanzaron A afianzarse En el mercado Pero en marcas Esperábamos tener Algo de 3 mil Cuatro mil millones De pesos Creo que esa esperanza Se desmejoró Porque El esfuerzo Que Gracias a los trabajos De Marco Gerardo Monroy Y al apoyo De Olímpica Se concretaron En la cadena nueva Ha prescindido De esa marca Entonces la marca nueva No necesita Justo y bueno Entonces tenemos Una marca Que tal vez ayer Tenía una expectativa De mercado Que hoy no tiene Entonces Ese activo Va a ser de difícil Realización Pero bueno Es un activo Las posibilidades De recaudos Importantes No existen Porque El diseño El modelo De negocio De justo y bueno Es un negocio Basado sobre La fe La confianza Y la habilidad Ajena ¿En qué sentido? El organizador Toma El mejor local Posible El mejor producto La mejor tecnología La mejor seguridad El mejor transporte La mejor bodega Y tomándolas todas En lice No renting O cualquier otro Mecanismo De este estilo Organiza una cadena O sea Suma Muchos valores Y logra construir Esta maravilla Que es este tipo De cadena Pero cuando viene El desplome Nada es propio Solo la inteligencia Porque no queda Nada más En el recuerdo Porque las bodegas No son nuestras Los camiones No eran nuestros Las góndolas Tampoco Las cajas Registradoras Las cámaras De seguridad Todo era ajeno Entonces lo que Lo que le queda A justo y bueno Es muy poco Le quedan recuerdos Entonces Los recuerdos Son importantes Pero no tienen precio Entonces es muy difícil Hacerse la idea De que va a haber Una recuperación Que va a haber Un recaudo Que va a haber Un dinero efectivo Para pagar El ciento por ciento De las agencias laborales Eso no es posible Y los arrendadores La percepción que tengo Es que lo perdieron todo Creo que no vamos a pagar Ni un peso Proveadores de panela Licores Vinos Aceites También perdieron todo No le vamos a pagar No por repelencia No por rebeldía Por ninguna razón Si no es que No hay con qué pagar No hay con qué pagar ¿Deja alguna lección En el caso justo y bueno? Si yo pienso Que deja Una gran lección Es que El gobierno corporativo Es fundamental La época De los líderes Mesiánicos Pienso que pasó Don Diego Laguado Muchas gracias Para su entrevista A la revista alternativa Para siempre Muchas gracias Para entenderlos ¡Gracias!